Los hombres de la pulga, como realmente lo conocemos, popularmente lo conocemos, que han estado instalados durante años en las proximidades del 12 de Jaina. Tenemos a nuestra compañera Yagmi Minaya, que está con ellos en Herrera. Parece que ya se solucionó la situación de su ubicación. Yagmi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado desde la avenida Independencia, en el kilómetro 12, hacia el sector de Herrera. Aquí estamos junto a una gran parte de los comerciantes que operaban en el mercado La Pulga. Estoy justamente al lado de José Manuel Caro, quien es el presidente de la Asociación de Vendedores. Caro, cuentan con nuevos terrenos. Cuéntenos acerca de cuándo le dieron el aviso de que serían trasladados hacia esta zona. Mira, esta semana nosotros nos comunicamos con el enlace del ayuntamiento y nosotros. Pero, ¿qué pasa? Se está hablando en los medios de comunicación, en los diferentes sitios, de tres a cuatro semanas. Pero, nosotros ahora mismo, haciendo un descenso en el terreno, nos damos cuenta que estos se van de dos meses y medio a tres meses, o quizá cuatro. Entonces, por eso es que nosotros no nos estábamos equivocando cuando nosotros le estábamos pidiendo a los dos alcaldes, tanto el del Distrito Nacional como el de Santo Domingo Oeste, que nos permitiera terminar el año en el kilómetro 12 de la autopista Sánchez, lo que es el mercado La Pulga, y que el año que viene nos hiciera el traslado para acá, para estos terrenos. Porque nosotros lo vemos muy bien, están los terrenos, de que están bien ubicados, están bien centralizados, pero, ahora mismo no hay condiciones dadas para tú hacer ningún tipo de traslado, ¿me entiendes? Entonces, como tú comprendes, ayer el año lo tenemos encima. Ya lo que le quedan son de 10 a 11 semanas. Nosotros entendemos que si nos permiten vender en el 12, nosotros, con el distanciamiento social que Dios manda, nosotros nos comprometeríamos a dejar el área limpia, primero, segundo, que haya un desahogo en el tránsito, y tercero, que La Pulga sea de 5 de la mañana a 2 y media o 3 de la tarde, básicamente. Me contaba que se avecira una reunión, ya está dispuesto el alcalde de Santo Domingo Oeste para recibirlos. Eso es para la semana que viene. Si Dios quiere, se tiene entendido de que se va a dar una rueda de prensa entre ellos y nosotros. Entonces, nosotros, por este medio, estamos haciendo el planteamiento formal de que se nos permita terminar el año, pero también, cuando nos acerquemos personalmente, le vamos a hacer el planteamiento del lugar. ¿Qué capacidad de estos terrenos tiene conocimiento? ¿Qué capacidad tienen? Bueno, mira, en la actualidad estamos viendo que aquí, honestamente te voy a decir, no caberían todos los vendedores nosotros, porque el terreno, estamos hablando de que tiene 19.500 metros cuadrados. Aquí caberían de 2.500 a 3.000 vendedores. Nosotros somos 4.500 vendedores. O sea, vamos a ver qué se va a hacer con el restante que se quedaría afuera. Muchísimas gracias, Caro, por estas informaciones. Ahora vamos a hacer una panorámica de los terrenos para que los televidentes tengan el concepto y puedan ver de qué estamos hablando. Estos son unos terrenos que, según dice el alcalde de Santo Domingo Oeste, son pertenencia del Estado. Como bien se sabe, estos mercaderes son padres de familia, tienen responsabilidades, y piden su reubicación porque cuentan que la pandemia del COVID-19, que ha lacerado todo el mundo, a ellos directamente les han dado un duro golpe porque son comerciantes que viven del día a día. Tenían sus operaciones todos los domingos anteriormente desde el Mercado Las Pulgas, esto en la Avenida Independencia, en el kilómetro 12, y por tanto se sienten desesperados. No están opuestos a estos terrenos, simplemente piden que se les deje operar hasta el mes de diciembre, porque entienden que su economía va en detrimento y no pueden sostenerla. Esta es la panorámica de estos terrenos, esta es la situación que se está viviendo con estos mercaderes, como bien dije, padres de familia, personas con necesidades. Nosotros vamos a estar aquí, pues, viendo, inspeccionando todos estos terrenos para llevarles más detalles a ustedes en lo delante. De este modo yo retorno al estudio.